Música Hola, en el video de hoy te voy a enseñar dos ideas para crear tus propios anillos Música Para hacerlos vamos a necesitar alambre que sea finito para que sea fácil de doblar Música Vamos a cortar unos 6 centímetros de alambre Música Y vamos a buscar algo en nuestra casa que tenga un tamaño similar al de nuestro dedo Como una brocha de maquillaje o un marcador o el envase de un labial Doblamos el alambre de esta manera para que se haga un círculo Música Nos lo probamos para asegurarnos que la medida está bien Y cortamos el exceso de alambre Música Y con una lija o una lima de uñas suavizamos los extremos para que no vayan a pinchar la piel Música Y listo, ahora ya lo podemos usar Música Para esta idea vamos a cortar dos tiras de alambre de 6 centímetros cada una Música Y las vamos a torcer entre sí de esta manera para que se haga una especie de espiral Música 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 Doblamos el alambre sobre algo que tenga un tamaño similar al de nuestro dedo Música Cortamos el exceso Música Y suavizamos los bordes para que no lastimen Música Vamos a cortar una tira de alambre de 7 centímetros Música Y lo vamos a doblar tres veces sobre algo que tenga un tamaño en su dedo Música 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 Cortamos 6 centímetros de alambre Y vamos a doblarlo para arriba para arriba y para abajo de esta manera para que se haga una especie de zig zag Música Música Lo doblamos sobre algo que tenga el tamaño de nuestro dedo Música 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 Cortamos el exceso de alambre Música Música Suavizamos los bordes Música 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 Vamos a cortar 5 centímetros de alambre Y vamos a hacer un anillo simple como el que hicimos en la primera idea Música 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 Ahora vamos a necesitar una cadena para pulseras Música Y la pasamos a través del anillo Música 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 Si la cadena es muy larga la vamos a cortar Música Música Ahora vamos a hacer otro anillo simple Cortamos el exceso y pasamos el otro extremo de la cadena por el anillo Música Música Y listo, ahora ya lo podemos usar Música Cortamos 6 centímetros de alambre Lo doblamos dos veces sobre algo que tenga el tamaño de nuestro dedo Cortamos el exceso Música Música Suavizamos los bordes Música Música Cortamos 6 centímetros de alambre Y doblamos el alambre por la mitad de esta manera para hacer una especie de triángulo Música Doblamos el alambre sobre algo que tenga el tamaño de nuestro dedo Música 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 Y eso ha sido todo, si te gustó el video date al video de darle like y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartes el video con todos tus amigos Y a la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi facebook, twitter y mi instagram donde puedes seguir y venderme una foto si haces algo de mis videos Chau Música Música